Biosas de Sonda ¡Suscríbete! 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 Oh, Batman Damas, caballeros A partir de este momento Estás a salvo ¡El aplauso enorme! ¡Pero más alegría para los dos! ¡Claro anónico en concurso! ¡Claro anónico en concurso! ¡Claro anónico en concurso! ¡Claro anónico en concurso! ¡Buenos días! ¡Vamos a continuar con la fiesta! ¡Aplaudiendo a todos ellas! ¡La alegría y la tradición de este club!